Wey, Pepa, me voy a matar tu último cuir Que lo que ellos sirven para cerdita Ese bugarrón que viene ahí en mi hermanito y yo Esa doña que está ahí en mi mamá Magali El café Y ese viejo que viene ahí en mi papá Peppa y su familia, la guaguaguá Silencio que empezó la noticia Buenas noches, yo soy Roberto Cabada Y quiero avisarles que a Binader dijo que le den cuatro años más ¿Ustedes saben pa' qué? Pa' robarse lo que todavía no se ha robado Ya ustedes saben lo que quieran botar cuatro años más pa' Binader Mira, quítame esa vaina, viajé, mujer ¿Quién fue que lo quitó? ¿Quién tiene el control? Viejo apuesto, ¿qué fue usted? Que a mí ni me vean, que yo soy el hombre de esta casa Yo puedo hacer lo que me da mis ganas Y además, me voy de aquí porque me estoy cagando Y el baño no está tapado Papá cerdito se va pa'l monte Güey, yo creo que camina Eh, no Muchacho, no tengo paciencia, camina Es que no Anda, el teatro, que camine Y HP, pa' abusador, así no Bueno, él no quería caminar, ahora caminó ¿Qué problema hay? El hueso Soy yo, macha Eh, ¿qué pasó que ustedes están así? Bueno, Pepa, los estianos se desencantaron Y le dieron pa' uno Eso es culpa de Abinader Ay, mi madre, ¿búcan los putes de esos dorantes? Pepa, recuerda que tú lo bandiste por canquiña Ah, ya, es verdad Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Oh, mi pay, esto fue a trancar Tenemos que buscar piedra, peñón El palo de la escoba Tú lo quejamos, pa' estar malo Oye, ahora, que hay que caer peñón Ni el palo de escoba, muchacho Vamos a bajar pa'l sótano Pa'l sótano, pero esta casa no tiene ni plato Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo es que sótano? Bueno, pues la casa Tenemos un sótano Por si no lo sabías ¡Guau! Una casa de zinc con sótano ¡Qué bacana y día! Bueno, cuando yo no fregaba Que tu mamá me quería entrar palo Yo me escondía pa' acá ¡Venga! ¡Ergueso! Ya yo sé dónde yo me voy a esconder Con Pedro, mami Yo puedo bajar con Pedro Pa'l sótano Y un correazo ¿No quieres que te dé? ¡Ve, me, me, mejor camina, muchacha! Y ellos van pa'l sótano ¡Ergueso, mi pa'l! Pero esta vaina está bacana ¿Y con qué nos vamos a defender Contra los negros, los haitianos? Porque aquí yo nada más veo tela de aranja Bueno, escucha cómo se activa ¡Se fue la luz! ¡Eso es culpa de la vida de él! ¡Ergueso! En verdad, voy a empezar A darle saludos en los videos Comenten ahí abajo Saludanme al doblaje Que voy a estar saludando Espero que el video te haya gustado mucho ¡Ey! ¡Ey! Dale like a la vaina En verdad, espero que el video te haya gustado mucho Ya, bro Tú sabes Tú sabes de qué es, ¿verdad? Tú sabes No te hagas Ya ustedes saben, gente Dale like al video Comenten ahí abajo Que voy a estar saludando Desde ahora para adelante Todo lo que comenten, salude Lo voy a estar saludando En el próximo video Ya ustedes saben Activo Dale like Activen la campanita Si no están suscritos Y nos vemos en un próximo video Somos nosotros Y sabemos nosotros Un saludo para Chucky Flow Un saludito para José Antonio Un pequeño saludo para David Reding Un pequeño saludito para Luis Miguel Ogando Si no es Ogando, son contrarios Un saludo para el Vago Lazo Un saludo para Oración de Dios Un saludo para el Loco Mio José Otro saludo para Flor María